hola que tal gente de youtube el día de hoy es un nuevo vídeo gente en esta ocasión os traigo las mejores tácticas para el contraataque o no serán las mejores pero las que yo utilizo una persona para el contraataque o para defender como le quieran llamar pues también hay gente que se va a jugar al estilo de de contraataque en realidad si yo lo tomo como cuando quiero guardar un marcador defender un poco más este es mi equipo como vemos no lo he cambiado hasta hasta el último FUTCAMPIONES no he modificado nada desde el último FUTCAMPIONES que jugué ya llevo band 2 que juego con este mismo equipo el primero hice élite 3 y este hice 22 bueno me quedaba un partido de élite de los últimos dos partidos que no jugué porque pues ya no puede llegar el T3 perdí por ahí unos partidos que ahí fueron errores míos me parece que el inglés ya se me está quedando un poco corto porque le está faltando algo de ritmo a pesar de que no es muy lento y lo tengo con sombra me parece que hay unas jugadas que bastantes goles sentí que fue culpa de este en inglés no también este maquería le voy a esperarme para cambiarlo tal vez por el prime en lo que veo si llego al a los tokens de mi kill el 100 que seguramente lo tenga o sea lo quiera y este este sidor muy bien modrish también muy bien me gustan bastante recomendados vamos a las tácticas que es lo que les importan a la mayoría de las personas estas son mis tácticas primero empezamos con retrasado porque obviamente preferimos que el equipo vaya caminando para atrás para que así ya van a ver por qué lo voy a explicar más adelante ancho 4 por la alineación no se ocupa que esté bastante ancho aparte el equipo ya está suficientemente abierto para defender y si lo abrimos le va a generar espacio así que está bien igual este FIFA se ataca mucho por la banda para hacer el tiro cruzado el centro cruzado y disparar muchos hacen eso pero con los laterales me parece que es suficiente para defender la banda y tirarlo por lo menos al córner al jugador profundidad tres líneas suficiente para defender posesión o sea para el estilo ofensivo tenemos posesión yo no uso fase largo que tal vendría mejor para que los delanteros piquen al área pero yo prefiero posesión porque si en cuanto la toco no veo que un delantero se mueve rápido puedo tocar atrás para guardar un poquito más el marcador y tratar y tratar de tener más oportunidades porque este año me da cuenta que posición sirve mucho porque los jugadores se mueven muy bien para el pase y en cambio armado rápido hueso son más para cuando tenemos un poco de lag que no se mueven bien los jugadores cuando hay lag que ya explicaré después otra táctica que uso que sea la última que la subiré en otro vídeo que es para la que uso para analizar los partidos y ver más o menos luego ancho 4 para atacar el mismo ancho lo tengo que siempre en las dos igual y jugadores en el área 4 pongo 4 como podría poner tres porque como vemos en la pantalla siguen entrando dos jugadores al área es bastante similar no cambia mucho no pongo un 4 por el tema de que entre un poquito más con más frecuencia la alineación es la 4 2 3 1 ojo 4 2 3 1 no confundir con la 4 2 3 1 2 que este tiene los jugadores más abiertos a la banda como vemos Messi y Hazard se pega más a la banda y Modric está más adelante que los dos medios en esta los tres jugadores de frente de los pivotes están a la misma altura lo cual te sirve un poco más para atacar luego yo tengo acomodado como uso tres medios centros yo lo que hago es pues primero pues los centrales los dejo igual y podrán cambiar de posición para que el inglés esté su perfil yo uso perfil cambiado pero pues funciona de dos maneras bien eso ya depende de gusto cada quien los pivotes pongo siempre a los jugadores más fuertes no necesariamente que tenga más defensa porque he notado que este el físico sirve más que la defensa y eso es lo que pasa mucho con muchos jugadores como Blank Baby que mucha gente se hace súper roto pero es porque es un jugador muy alto con mucha mucho físico y mucha agilidad por eso define tan brutalmente entonces aquí tengo a Maqueriel que es mi MC por excelencia es como un Kante dopado me parece mucho mejor que Kante porque tiene bajo en defensa entonces queda siempre bien posicionado recomendado Kante y luego tengo a Seedroff que es más físico que Modric y me parece que ayuda más en la recuperación metiendo cuerpo y tal luego tengo Hazard porque el contrabolpe tengo que quemarse lo que tiene muy fácil y le puede tirar balanes cruzados a Hazard y desde ahí empezamos la ofensiva MC yo siempre coloco el jugador más ágil en este caso es Messi delantero Ibra que es mi rematador centradora que le puedo dar la bola y puedo aguantarla mucho que se puede hacernos un delantero fuerte luego aquí tenemos a Modric que puede decir que ese ahí Modric no funciona muy bien pero la verdad es que tiene Modric es que es un jugador con buen pase buen ritmo aceptable tampoco es muy rápido tiene buena defensa físico aceptable y buen tiro entonces este MC lo uso para que baje un poco más y al jugador de la banda lo tiene un poco más a un costado porque Marcelo no defiende tan bien como tripier entonces lo que hago aquí es hacer el dos contra uno en la banda si tuviera de este lado a mi lateral ofensivo porque yo uso uno ofensivo y uno defensivo lo cambiaría así y pondría Modric del lado donde está el lateral que defiende un poco mejor peor al igual y ustedes podrían poner aquí ya un medio izquierdo no estaría mal o sea poner aquí a un medio así por ejemplo pero siento que aquí se desperdice un poco las Messi que es el que tiene mejores estadísticas yo siempre recomiendo al mejor jugador que tenga que ponerla de MCO porque es donde más va a tener presencia en el campo así se desperdice un poco y aparte Messi no va a bajar no va a recuperar tanto como Modric en la banda entonces va a ser un punto débil que me ataquen por el lugar de Messi y Marcelo cambio si ya no es tan fácil instrucciones que es otro parte parte importante el portero sin instrucciones no hay producto de ninguna instrucción del portero posiblemente funcionen pero no me animo a probar todavía vamos al a los laterales quedarse atrás al atacar y para cuando suban le pongo adelantarse para que no se me crucen a la mitad de la cancha que es lo que pasa si ponemos invertido porque no me gusta que hayan solo los laterales eso ya es decisión personal adelantarse también si no lo pueden dejar el ataque combinado no pasa nada pero importante que se queden atrás los laterales no para que puedan tirar pases cruzados para que siempre esté bien colocado si no nos agarran a la contra mediocentos defensivos quedarse atrás de atacar y cubrir el centro a ambos ojito muchos aquí usan cortar líneas de pase yo no lo uso porque noté que este año el cortar en el de pase hace que se descoloquen brutalmente los mcs o los pivotes que utilizan porque noto que están siempre tratando de cubrir el pase y dejan la zona del medio campo vacía auténticamente entonces ahí nos queda un hueco por el que nos puede entrar fácil nos hacen el el lío en la defensa porque entonces sale un central hacer la cobertura nos genera un espacio el lateral se dejará la central y nos queda la banda sola o sea pasa muchas cosas cuando se colocan los mcs he notado este año los mcd sobre todo los pivotes entonces por eso lo tengo equilibrada para yo controlarlo y tratar de que no se salgan de la zona mucho luego a los extremos los tengo nada más apoyar a la defensa para como ya mencioné que bajen a hacer un poco de ayuda en la a los laterales obviamente hazard no va a ayudar tanto porque no es jugador tan físico que robe tantas bolas pero madre si ayuda bastante a marcelo que es donde requiero la ayuda el mcd lo dejo tal como está para que esté por toda la cancha para que sirva para hacer las transiciones de juego si quiero hacer transiciones como apoyo para un pase y tal y de delantero a ibra que lo tengo que darse arriba y ganar la espalda quedarse arriba para que sea mi único jugador como referencia siempre adelante en cuanto la recupere puedo tirarle un triangulazo a él y que la baje y la reciba en lo que mis extremos suben en lo que mc se acerca y tal y ganar la espalda para que ya que estemos jugando en pared pique atrás de los centrales y pueda ser una opción más para centro disparo lo que sea para que dejarle también marcas y prácticamente sería todo esas son las tácticas que yo utilizo para jugar al contraataque es yo la recomiendo personal me ha funcionado bastante ustedes podrían probar tal vez otras gente importante también es algo que muchas veces no se menciona cuando se cambia de tácticas obviamente tengo mis técnicas para empezar y cuando cambia esas tácticas suelo hacer cambios entonces por lo normal suelo dejar a muchos pensar que lo que cambia es a modric no por medio izquierdo pero suelo dejar a modric a sidorff y a maquerelle bueno a veces cambia sidorff por vidal porque vidal es un pivote brutal o sea me ayuda bastante vidal en la defensa y lo que hago es meter un jugador como gelson martins por la banda quito hazard o hazard lo pongo de de delantero si ibra ya está cansado porque tiene poca stamina y pongo ama a gelson martins por la banda que me ayuda bastante en el tema de que es un jugador rapidísimo o sea tiene mucho más ritmo que hazard y hago triangulados con marcelo para gelson martins que va a estar ganando la espalda constantemente y de esa forma puedo hacer un contraataque rápido y agarrar más colocada la defensa del rival podemos usar este jugador puede usar jugadores como el chucky forest que sean rápidos en sobre todo y que tengan los warriors de ataque de preferencia elevado para que siempre estén picando bien como estos que tienen elevado o sea el chucky tiene elevado bajo elevado medio que tengan elevado en ofensiva porque luego a veces se nota con los que tienen medio medio no no suben tanto no pican tanto se quedan un poquito más como este corona lo voy a utilizar pero se queda un poco más flotando en la cacha esto no me gustó tanto prefiero que tengan elevado el ataque y pues esto sería todo por el vídeo de gente dejen su like comenten que otros vídeos que les traiga plantillas y les gustan resumen de full champions recompensas tras de suelta no es buena temporada para traerse una persona siento que no es que todos los años lo que tienes traerse utilizan los mismos así que no me parece que sea un buen tiempo para traer los reviews de jugadores que más quieren que les traiga gente y también gente suscríbase al canal síganme en twitter que está en la descripción y ven a buscarme en twitter que próximamente seré haciendo directos estoy preparando por ahí voy a comprar las cosas para preparar el setup para los directos y hasta el próximo vídeo gente chau